A mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo le llevo a los éptas, se parta éptas Baby yo quiero darte, buenas noches, ¿por qué te apuestas? No se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Party, party, party Animal Tengo una colombiana que me escribes todo los días Una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la tpr que ahorita son mías Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón El gatito tuyo te perdió Por inteligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mama Te voy a dar la permanencia Yo la quiero para Ella va a ser para Hasta abajo tu la ves bailar Una nena fina con maldad Yo la quiero para Yo la quiero para Yo la quiero de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde está Pégate, 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 pégate Entonces te pegas, yo me voy a pegar Casi la hijita Te cuido el espanel como una vici Combinato rosada como bailo que ti No guardo mi contacto Pero se la saco Do extra guisa Es que me pongo bellazo No somos nada pero estamos en cuerpo hace rato Even if they touch, get out, do the time I just wanna have some fun with you Put my mind on your body, and your body on my mind, yeah Eyo, ponte en cuatro, chin a cama, mami, ve No, 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 así no, ahí Mesa, mesa, mesa que más aplauda Ella sale y perrea, fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro pero todas las coreas A la profesora yo le hago la tarea Y la trabajo bien, yo siempre saco cien Y se me ofende si ven que el disco vende Con suerte y sin un duende Fumando un par de verdes Como un cohete montado en un corvete Si me cruza correte como el duco no le meten Pulo tengo un montón Let's go Más duro se limita la hora después de su cungu Toma, 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 Toma 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 Hace calor En la playa tu apretado el putillol Esa culo, mami, es uno en un millón Time at terms nueve Muy heightened Emano Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma equivo, Mary Bush Move it a mytho, move it a mytho lemon Fuck me a bitch I just feel like a bitch I'm in and out no 5 2 3 3 2 3 3 1 9 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y después quiere comerme Ok, le gusta perrearte viendo uno para la pared Un que rico perrear con usted Me di yo que tenía marihuana y la bolsa A mí no se deben aquí todos salditos Fimo, basta, hubo, triple, X, Y, Chimaldi Si se pone como vamos la casa porque visita Traje en mi bikini, ella es amiguita Porque todos me pegan, todos me pegan Mientras todos miran Me tiran un beso, me miro el cuello, es una vampira Y yo, hasta que salga el sol, bailemos reggaetón Besando en cómo le perdimos todos Ultra sola, ultra rica Perdiste esa gatita El gatito tuyo te perdió Por mi aligencia, yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama En los G. Paris shows Aló, 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 el VN se despagó Pagó, pagó Aló, 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 el VN se despagó Pagó, pagó Aló, 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 el VN se despagó En la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Que rico tu mama Te voy a dar la permanencia Te puso más picha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 no Anda sola No, no, no Le diga hola O va a hacer otro pa' la cola Voy a salir con una prima ¿Qué prima? Una que vine en el campo Pa' vacilar y beber No, no, traguito Mientras tanto ¿Y quién te dio permiso Pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso Mi loca Te estoy avisando ¿Qué? En Argentina recateo En Chile toma chupeteo Media vuelta Siente el pegoteo Ya está suelta Para el bailoteo Y de vuelta Quiere fumeteo 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 En el auto Voy a salir con una prima ¿Qué prima? Una que vine en el campo Pa' vacilar y beber No, no, traguito Mientras tanto ¿Y quién te dio permiso Pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso Mi loca Te estoy avisando ¿Qué? ¿Y quién te dio permiso Pa' estar andando? Nadie ¿Y quién te dio permiso Pa' estar andando? El que no baila no Porque estás tan buena A mí me vuelven loco En esas caderas Ey, ey Yo no corro por un culo Solo por un cheque Me lo mueve y se menea Eso parece tembleque I can't no more Hat down, cross town Living like a rockstar Spend a lot of money On my brand new guitar Perdiendo el control Tira y subele ese huevo Que aquí se vale todo Quiero la solicitada y soltera Oh, por eso tiene que ella quiera Tengo la compra con su parte de cartera Como vamos a la casa Porque visita Trajame a Wee Ricky Y ella es amiguita Porque Chuto me pego Chuto me pego Mientras todos miran Me tiro un beso Me miro el cuello Es una vampira Y yo Hasta que salga el sol Bailemos reggaeton Bolsito de dior cuando sale Y un blin blineo Que hace que pita el detector de metales El terror de las chales Un blon y bostella Y se van todos los malos Cayó la noche La nena me dijo Que en los 12 Pues la puso a fumar Y la prefiero a ella Aunque tire en un parque Ahora no llegas a Prieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga Vente pa' acá Tú eres brava Me gusta porque eres malvada Me está operada Y así me está la mirada Y me ayuda con tu billete Saca Me make it bones Bones pan de left Bones pan de right Two of them together man Now watch me all night Bones pan de brung Me make it bones What a sight Bones up Se volvió normal Salir a hangar Después de las 12 Antes de salir Me tomo una foto En 20 mil poses A ti te gusta como se ve Me pongo de espalda Y se ve mejor Perdiendo el control D.A. sube 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.